Ya no es padre Llevándose, llevándose Buenas noches todos, yo traigo un ayate, este buey es puto y el otro su mayate El mono de alambre, el mono de alambre, el mono de alambre, el chingar de puto Buenas noches todos, me dijo un pachuco, que chingue a su madre, el puto del chucho Levanta la mano güey Buenas noches todos, esto es un oso, que chingue a su madre, ese güey chismoso El mono de alambre, el mono de alambre, el chingue a su madre El mono de alambre, el mono de alambre, el mono de alambre, el chingue a su madre Buenas noches todos, se acabó el desmadre, ya váyanse a su casa, va chingue a su madre El mono de alambre, el mono de alambre, el mono de alambre, el chingue a su madre ¡Bravo! ¿Cuál viene? ¿Cuál viene? ¿Cuál otra? A ver, sume de garden. Ah, es buena, la que la pide la canta, ¿eh? A ver, venga. No, 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 no. ¿Cuál quieres, muñeca? ¿Cuál quieres? Pídela. ¿Cuál? Esa, perfumes de garden, ¿esa buena? Ránquensela. Pero se aventó a una la borracha, mejor. Oye, no más. No, 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 no. Gracias.